Si tienes un hondo penado Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen vivida Tu párvula boca que siento tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida Piensa en mí Gracias.